Y bien en este momento nos encontramos en la unidad móvil a través de SM Noticias desde el Zócalo Capitalino en la Ciudad de México Un fin de semana agradable y que vemos bueno pues tranquilo y transitable Como siempre en algunas zonas bueno pues se acumula un poquito el tráfico Vamos a hacer un recorrido ahorita por las calles principales aquí del Zócalo del Centro Histórico Donde vemos que la gente pues viene a turistear como dirían viene a hacer algunas compras Y bueno pues el tráfico no está tan pesado como lo está en la semana Estamos hablando del fin de semana en un recorrido que estamos haciendo con la unidad de SM Noticias A través de Canal M les estamos informando y aquí vemos como siempre bueno los transportes colectivos Haciendo base en una parte ahorita les vamos a decir que calle es la que estamos ubicados en este momento En donde nos encontramos llegando al Zócalo Capitalino Vamos a regresar a la cabina y regresamos con ustedes valga la redundancia en esta transmisión en vivo a través de SM Noticias ¡Gracias!